El día de hoy vamos a hablar de las tres fases o etapas del llamamiento de la vida de David. Salmo 78, versículos 70 al 72, vamos a estudiar tres palabras claves del llamamiento de David. Y lo vamos a leer, es el Salmo de Asaf. Y para que tengan un poquito de contexto, Asaf en el tiempo de David era un líder, un profeta. Y dice, escogió a su siervo David y lo llamó del redil. Tomó a David de donde cuidaba a las ovejas y a los corderos y lo convirtió en pastor de los descendientes de Jacob, de Israel, el pueblo de Dios. Lo cuidó con sinceridad de corazón y lo dirigió con manos diestras. Las tres palabras que vamos a aprender son, la primera es escogió, la segunda es tomó y la última es lo convirtió. Entonces, estas son las tres palabras que queremos que se graben en este día y en lo que vamos a estudiar. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de cada una? Vamos a ver una por una. La primera palabra que en el versículo 70 dice, escogió. Aquí está hablando de cuando el Señor escoge a David, da el llamado sobre él. En el video del día de ayer hablábamos de cuando él fue ungido en Belén, cuando fue escogido por el profeta Samuel. Entonces aquí estamos hablando de cuando él fue elegido, fue escogido por él. La segunda palabra que dice en el versículo 71, que lo tomó. Ese que lo tomó es cuando lo lleva. Dios lo lleva en un viaje, lo lleva en una trayectoria a David de muchas cosas. Él comienza a atravesar demasiadas situaciones difíciles en su vida. Y ese lo tomó, involucra o incluye cuando es llevado al desierto. Vamos a hablar de todas esas cosas más adelante. Y esto ocurre en Hebrón. Es el momento donde Dios lo toma de ser un pastor de ovejas. Y lo pone por líder de una de las doce tribus. Y entonces inicia un entrenamiento en la vida de David para prepararlo para lo que el Señor tenía. Por último, que sería el versículo, la segunda parte del versículo 71, que dice que lo convirtió en pastor de Israel. Cuando le entregan absolutamente todo. El reinado. Porque era de una de las tribus ahora pasó. Entonces, las tres etapas, ¿cuáles son? Lo escoge. Lo escoge. Lo entrena cuando lo toma y se lo lleva. Y lo convierte. Y lo convierte. Lo convierte en algo que él no era. Pero el Señor ya había hablado en una palabra sobre su vida. Recuérdense que David era un pastor de ovejas. Entonces, tenemos que tener bien presente, entender de dónde el Señor llamó a David. Y ahora vamos a aplicar estas tres palabras a tu vida y a nuestras vidas en las diferentes áreas que podemos estar atravesando hoy. O quizá puedes relacionarte con alguna que hayas atravesado. Y no necesariamente solo de la iglesia, ¿verdad? Sino de cualquier área de tu vida. Estas tres cosas son tres etapas en las cuales nosotros podemos atravesar. O estamos atravesando constantemente, ¿verdad? Por ejemplo, la primera etapa que es escogió. El Señor te ha escogido para cosas grandes. Nos ha elegido. Él desde antes de la fundación del mundo. Él ya tenía planes para nosotros. Entonces, escogió. Cuando el Señor nos escogió ese inicio, ese nacimiento de una visión. De una palabra sobre alguien, que en este caso era David. Y lo natural es verdad que nos emocionemos cuando el Señor nos da una palabra, habla un plan para nosotros. Decimos, sí, Señor. Es normal, no está mal. Está bien que le digamos, sí, Señor, yo quiero hacerlo. Es excelente. Tenemos fe y vamos con todo. Y luego pasamos a la etapa del proceso, del entrenamiento. Que en la palabra clave que estamos hablando hoy sería que lo tomó, ¿verdad? Lo llevó a ese lugar. Y en esa etapa de entrenamiento, claro que pueden haber momentos difíciles, tribulaciones, áreas donde el Señor está formando ese carácter, como lo hizo con David. Muchos le llaman a esa etapa como la muerte, entre comillas, la muerte, la visión, porque pareciera que estamos en el proceso, que vamos en el camino, pero que nada pasa. Que no alcanzamos lo que inicialmente Dios nos prometió y no miramos nada. Todo se mira oscuro y nos comenzamos a desesperar. Y es ahí donde muchos tiran la toalla, donde muchos deciden abortar lo que el Señor ha hablado sobre sus vidas y comienzan a tomar sus propias decisiones. Pero vemos a David que en medio de ese proceso, él siempre, su corazón, siempre estaba firme buscando su identidad en el amor del Padre. Eso es importante. Él se mantuvo con un corazón humilde, con un corazón que quería aprender, con un corazón delante del Señor, buscando siempre a Dios. Y la última etapa sería cuando lo convierte a David en rey, que es cuando se llega a ese, en nuestro caso, a ese cumplimiento de la promesa, de la palabra que el Señor habló sobre nosotros. Y entonces es importante que podamos ver estos tres pasos y aplicarlos a nuestra vida, o tres etapas. Y el versículo 72 dice, lo cuidó con sinceridad de corazón, o sea, al pueblo de Dios, ¿verdad? Y lo dirigió con manos diestras. Súper importante. Esto es bien importante porque habla de que David se preparó. El hecho de que él haya sido elegido o ungido, ¿verdad? No quiere decir que todo iba a pasar de la noche a la mañana. Tenía que haber un componente de disciplina, de volverse diestro en lo que Dios le había llamado a hacer. Y algo que se menciona es que lo cuidó con sinceridad de corazón. David, incluso cuando nadie lo estaba viendo, él se presentaba delante del Señor con sinceridad en su corazón y con obediencia. Él no solo obedecía cuando los demás lo veían, sino cuando estaba en lo íntimo con Dios. Entonces, increíble la vida de David. Y por eso es tan importante que estamos estudiando todo esto para que sea, que impacte nuestra vida. Así que hoy ustedes y nosotros podemos estar en una de estas tres etapas. A lo mejor estamos en el nacimiento de la visión. A lo mejor estamos en el proceso de entrenamiento que puede ser difícil, el proceso que no avanza nada. O puede que estemos en la última etapa que estamos viendo el cumplimiento. No importa en qué etapa estemos, seamos como David y que nuestro corazón siempre esté pegado a él. Que nuestra identidad siempre salga del Padre.